Hace un par de horas, LEGO acaba de lanzar al público un nuevo set de LEGO Creator de la serie Expert en la que se llama Winter Village, en la que como su nombre lo indica, trae la pequeña construcción de una aldea con cierta temática navideña, ya que podemos ver un árbol con luces y regalos, un trineo con un muñeco de nieve, una minifigura sentadas por un lado tomando una rica chocolatada y la otra minifigura está tocando el saxofón, entre otras cosas muy geniales. Este set en particular cuenta con unas 1166 piezas y será lanzado en todas las tiendas el primero de octubre a un costo de unos 89,99 euros. La verdad es un muy buen set para tener, sobre todo ya que se acerca a las festividades navideñas y no creo que te quieras perder este set.